¿A qué tú crees que se deba que tal como tú dices, la salsa antigua, la salsa que se pegó hace 20, 30, 40 años ha renacido y ha vuelto otra vez a pegarse como tú dices? Bueno, es que hace falta de lo bueno, tú sabes que estamos viviendo en estos momentos ¿Son malos los de hoy? No, no son malos, en ningún momento he dicho eso, no pongan palabras en mi boca Todos los artistas tienen calidad, de una manera o de otra Todos tienen su público, todos tienen su encanto y sus desencantos Estamos viviendo un momento de mal gusto Entonces, hoy en día, simplemente que nosotros venimos de una generación en la cual nos preocupamos y a lo mejor un poquito más por la calidad y no por la cantidad Hoy en día es más marketing y se ha perdido el sentido de calidad Y nosotros pues ya venimos de una escuela vieja donde venimos de... Somos estudiantes de maestros como Dito Puente, como Celia Cruz, como Dito Pacheco Y cosas que se han hecho buenas que quedan para la historia Y nosotros hicimos cosas con esa calidad y quedan para la historia Y van a seguir siendo cosas que quedan para la historia En ningún momento he menospreciado el mío Voy a menospreciar a los artistas nuevos Menos a los dominicanos, mis colegas Yo lo que le pido a ustedes, los medios de comunicación Que le den el apoyo a toda esa nueva generación El apoyo fuerte, ampliamente Desinteresadamente, porque a veces tú sabes que se interpone el interés por el medio Y eso es lo que evita que un artista pues llegue y logre su sueño A veces se le cortan las alas antes de volar Y es lamentable que habiendo tantos jóvenes, buenos talentos en República Dominicana No puedan internacionalizarse, no pueden llegar allá afuera Y a veces pues decimos que el destino Esto, porque no se preparó Pero muchas veces también tenemos que ponerlo y decir Los medios no le dimos el apoyo a ese artista para que llegara Y yo les pido a todos ustedes Ya yo no necesito más éxito Yo no necesito que me toquen más éxito Porque ya yo con lo que he grabado, yo voy a la fiesta Y no puedo ni tocar ni la mitad de los éxitos que yo he cosechado Entonces yo tengo éxitos ya hasta mi muerte Que no me voy a morir ahora, me voy a morir con cien Yo les voy a caer el tragocito a Mateo Entonces yo lo que les pido es que les den el apoyo a todos estos nuevos talentos Especialmente a los salceros Y busquemos un poquito más de calidad Que nosotros somos buenos los dominicanos En todo lo que hacemos somos buenos La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de dominicalidad GenteRD.com